Queremos informarte e invitarte a participar en el proceso de autoevaluación con fines de acreditación de la carrera de médico y cirujano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tú te preguntarás qué es la acreditación y qué beneficios tiene para ti como estudiante? Déjame contarte que la acreditación de una carrera es un proceso voluntario al que se someten las instituciones de educación superior autónomas, así como las carreras para contar con una certificación pública que entrega un organismo externo. ¿Qué beneficios tiene para ti como estudiante? Uno, los estudiantes reciben una formación de calidad certificada que cumple con estándares de calidad internacionales. Dos, las universidades que cuentan con carreras certificadas se comprometen a la mejora continua de sus instalaciones, profesores, equipo, planes de estudio, entre otros. Tres, ampliación de espacios de participación para los estudiantes durante el proceso de autoevaluación y acreditación, lo cual es de vital importancia para tener un criterio real del qué hacer de la carrera. Cuatro, seguimiento a graduados. El proceso de autoevaluación y el sostenimiento de la acreditación exige el seguimiento permanente en torno a la inserción laboral de los egresados, lo cual se traduce en aspectos tan importantes como la generación de cursos de formación continua que permiten la actualización de los graduados. Cinco, los egresados de una carrera acreditada se les dará prioridad en la contratación de sus egresados, ya que se obtiene un reconocimiento público de que la universidad alcanzó parámetros de calidad destacables. Zúmate.